bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a este álbum estreno de academy segunda emisión en late canción con maría becerra vamos a ver qué tal está aunque esa intro digamos que había puesto para ir para la proba y todo eso del arte los sonidos se viene o sea yo me imagino que va a ser un flow reggaeton pero es que tiene como el boom boom diferente que igual ya se tardó el intro ya lo sentí larguito solo un montón son todos los avengers literalmente como que construyendo es como que el toquecito suavecito ahí pero con el pieza y a meter el boom rebotando otra de rodillas yo te veo a ti es algo que me hace sentir ok 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 muy bien ahora yo no se van llevando cuánto mal usar a maría becerra que es como que esta artista invitada que son un montón de personas pero vemos para ese momento ya siento que vamos a seguir así no 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 así o sea el sonido y yo lo espero así pero es que está donde meterle la voz así es como lo utiliza mucho en los finales sí es como que en este modo de relax suavecito chilling todo sí me gusta pero el sonido tiene como sus sonidos que tiene así de fondo y todo el bichito sí tiene mucho detallito el bichito el bichito sigue siendo como el mismo pero con diferentes sonidos de vuelta que es todo un sensei y como si que nuestra historia termina no que no es la rutina y ya no estás aquí eso sí serán los que estaba esperando tal cual y si me pusieron a maría también aquí la fotito me sirve sí sí de personaje que no terminó el viaje y no no si no hay vuelta hacia ti yo sé que soy la dueña de tu fantasía y yo sé que ese bicho solo ride with me vamos a metiéndole ahí estas frasecitas y todo oh inquietito muchos detalles me gusta sí o sea está muy bien esta parte de maría bien es que la notita la forma de cantarla y todo de maría la voz es que pega súper bien ahora se supone que va a haber vídeo que porque grabamos no sé cuántos vídeos y hay fotos donde está amarilla cuando va a salir quién sabe es que las entras de cada una sí 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 tiempo sin escuchar a Sech o sea así con algo nuevo y todo se le extrañaba ahí está opa opa y vuelve a maría yo la verdad pensé que tal vez que tal vez ya lo volvía a lo mejor hasta el final en ese tipo de colitos que todo el mundo se tire lo que sea pero ojo es que estos flujitos de aquí me gustan sí me gustan este último que se tiró a maría me encantó de hecho distinto a lo último es que la canción fue así no hubo una parte donde se volvía todo o sea de esta forma que lo explota y así es como que suavecito es que el sonido es muy bueno el sonido es muy bueno y por ejemplo en la parte de Sech le gusta jugar también mucho con las terminaciones de las palabras y todo también muy cantada es que es muy cantada o sea toda la onda todos los versitos todas las frases son cantadísimas a full que se traga todo nunca quiero un sorbo yo me quitaría pero no le estorbo me persigui pa adentro siempre son más ricos los reencuentros hey es que faltaba yo dije si faltaba no yo dije que pecho donde estamos todos luego hasta por un momento pensé no todos van a salir en todas las canciones en todas pero no van a salir la puta vino con talento se me trepa encima en contratiempo la puse y parece un jacuzzi rosita esta tusi borrachita esta lucida la terminación es igual el easy terminamos con todo eso me sirve dale ahí es que ese u con el que entran es muy bueno es muy bueno y de hecho prácticamente todo el mundo entró con esa en alguna parte en alguna parte con el u ok ok parece ya la estamos terminando ahí la va a cerrar la eleni como la empezó pero tampoco se repitió tanto lo del late la primera frase yo dije a lo mejor eso es parte del coro fue el principio y ya ok es verdad ay yo dije que paso me la van a cortar así de una que de hecho pautitas y eso no va a haber osea las pautitas de los nombres de cada uno empiezo a dudar porque al principio de avengers es como que de todo y ya como con lo que hubo ahí medio del principio de todo distorsionado de eso bueno al final ahí está el final con eso este la mar y me encantó maria aquí se alucinó un montón si 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 sirve mucho muy bien ahora yo no sé si a ver vídeo como les digo más bien cuando va a haber vídeo porque de que hay exacto pero cuando quien sabe este pero lo amerita lo amerita para ver si lo amerita es que como me tienen a mucha gente si o si estaría muy bien un vídeo y la canción se presta un montón exacto esta muy buena bien ahí pues nada eso fue todo por la reacción de hoy recuerden suscribirse al canal de comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales ir a nuestras otras reacciones y esperen más nos vemos